Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Es un placer para mí enorme volverles a saludar. Gracias por estar aquí nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Luz Ortiz y les tengo un video especialmente para aquellos que aman la lectura, al igual que yo, que sacan ese tiempecito durante el día o durante la noche para leer una buena lectura. Pues en este video les tengo 20 libros que deben de tener en sus casas, que deben de leer y que considero mis favoritos y considero que son lecturas emotivas que nos ayudan a seguir adelante, a sanar emocionalmente y a ayudarnos a ser mejores seres humanos. Comienzo con el primero. Los 5 favoritos que son mis pasiones los dejaré para último momento para dejarles saber que son mis favoritos. El primero que les voy a mostrar es Controla tus sentimientos, derriba las fortalezas de tu mente del Dr. Donald Shorter, que es este. No recuerdo si lo compré en Walmart, pero Walmart tiene un gran inventario, una góndola enorme de libros que pueden buscar allí. Abajo en la descripción del video les voy a dejar también enlaces donde los pueden conseguir y de seguro los que en su tienda Walmart más cercana pueden verificar el área de libros, que es mi área favorita, por supuesto, una de mis áreas favoritas de esta tienda. Y pues pueden buscar allí este libro del Dr. Donald Shorter, Controla tus pensamientos. Les voy a leer un poquito de qué trata. Tu destino en Cristo depende de lo que hagas con tus pensamientos. Con esa oración nada más nos está diciendo que nosotros tenemos el control de lo que pensamos para que esos pensamientos no nos lleven a cometer acciones de verdad negativas que nos puedan hacer daño. Le hagamos daño a otros y desobedezcamos la voluntad de Dios. Otro libro interesante que nos ayuda mucho a entrar muy dentro de nosotros, a sanar estas heridas, a descubrirlas y buscar ese aliciente que necesitamos, es transformación profunda de Stephanie Campos. Miren qué belleza de portada. Este yo lo conseguí en Walmart. Lo pueden buscar por allí en las estanterías de libros. En caso de que en la tienda cercana a usted no lo tengan, pues lo pueden buscar en Ebay, en Amazon o en librerías online. Este libro pues nos fortalece interiormente, nos ayuda a identificar nuestro propósito como seres humanos, alcanzar nuestro destino. Y nos realza la verdad de que Dios quiere un futuro extraordinario para nosotros. Muy buen libro. Son muy poquitos capítulos. Se ve un poquito gordito, pero les voy a decir. Son solamente diez capítulos divididos en tres partes. En fin, la primera parte trata de nuestro ser. La segunda parte, el hacer. Y la tercera parte, lograr. Diez capítulos divididos en tres partes. Muy fácil de leer. Y nos lleva desde el punto de vista bíblico. Cómo podemos sanar nuestras heridas, transformarnos desde nuestro interior. Otro libro muy bueno. Este es para parejas. Se titula El amor que no se apaga del doctor Ed Weiss. Miren qué bonito. Habla del amor de parejas. De las situaciones que pasa el matrimonio hoy día. Desde el punto de vista cómo crece el matrimonio. Lo que Dios quiere para el matrimonio. Y que consta de dieciséis capítulos. Muy bueno. Que habla de la aventura amorosa. Lo que le puede ocurrir a usted. ¿Verdad? En caso de... De las aventuras fuera del matrimonio. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Habla del amor. La solución del misterio. Las cinco maneras de amar. Entre otros temas muy interesantes. Que hablan sobre el amor de parejas. Miren qué bonito. Otro libro que debemos tener primeramente en nuestro... En nuestra biblioteca en el hogar. Es la guía esencial para la Biblia. Que muchos apasionados de la Biblia como yo lo tienen que haber visto. Este lo tiene Wallman. Cada vez que paso por la estantería de libros lo veo allí. Este libro en sí te ayudaría a estudiar la Biblia. Más cercanamente. Como según dice el título. Es un recorrido completo de todos los 66 libros de la Biblia. Esta guía te incluye fotos, mapas, tablas y líneas de tiempo. Sobre la historia de acontecimientos de la Biblia. Miren qué chévere. Cada cosa que quieras profundizar más de la Biblia. Pues lo buscas aquí en esta guía. Y le das seguimiento por la Biblia. ¿Verdad? Según le das en esta guía. Pues mantienes la Biblia abierta a tu lado. Para que vayas comparando, vayas buscando y profundizando más en el estudio bíblico. Muy bueno. Dice, tiene versículos claves, términos claves, resumen de una sola frase. Contexto histórico original. Sobre autores y fechas de escritura. Público inicial y destinatario. Orígenes. El mensaje de Dios. Su propósito. A primera vista. La veracidad del libro. ¿Cómo encaja el libro en la historia de Dios? Cristo en el libro. Principios básicos de la cosmovisión cristiana. Enseñanza sobre Dios. Enseñanza sobre la humanidad. Sobre la salvación. Características literarias de género y estilo literario. Y un principio a seguir en la vida. Es una guía bastante completa. Que abarca los 66 libros de la Biblia. Que se los recomiendo a todos. Aquellos que estén estudiando la Biblia. Y los que están por comenzar. Y no saben por dónde. ¿Verdad? Por dónde seguir la palabra de Dios. Porque no entiendan algunos temas. O algunos trasfondos históricos que ofrece la Biblia. Pues este es un buen libro. Para comenzar. Desde un punto de vista. Bíblico. Otro libro que también se puede decir. Que nos ayudaría para estudiar la Biblia diariamente. En nuestro pan diario. Que son estas ediciones especiales. De libros de bolsillos. O de carteras. Que tienen una serie de. No quiero decir historias. Porque son. Vamos a decirlo así. Son lecturas cortas. De una sola página. Que también contienen los versículos bíblicos. Para que busquen en la Biblia. Y profundicen. Tiene también el mes del año. Este es viejito. Ya han salido. Varias ediciones de estas nuevas. Pero. Cada edición. No es. No es. No es. No es más vieja. Ni más nueva. Porque. Cada. Contenido de estos libros. Es. Único. Este por ejemplo. Te habla. Quien es este hombre. Que dice ser Dios. Que es el primer. La primera historia. La primera historia. O el primer contenido. Que contiene este libro. Contiene devocionales. Para el enriquecimiento. Bíblico. Diario. Para enriquecer nuestra mente. Por la palabra de Dios. Contiene los textos bíblicos. Para buscarlo. ¿Ves? Te dice la lectura. El tema. La lectura. El texto bíblico. Y aparte. Te incluye. Textos adicionales. Para buscarlos. En la Biblia también. Y nos ayudaría. A reflexionar. Miren que chévere. Casi todos estos libros. Ya los he leído todos. Y se los recomiendo. De verdad. El enriquecimiento espiritual. Es tremendo. Cuando utilizamos. Una guía bíblica. Junto con la Biblia. De verdad. Que diariamente. Adquirir este hábito. De estudiar la Biblia. De esta manera más fácil y sencilla. Pues en un año. Podemos estudiar la Biblia completa. Otro libro. De la autora. Pan Ferberberg. Que se titula. Un café para el alma. Para las mujeres. Es un libro. Devocionario. Que contiene. Historias salentadoras. De mujeres. Que tuvieron experiencias. Testimonios. Y experiencias. Que han vivido. En sus vidas. Que los han llevado. A los pies de Cristo. Un libro. Muy enriquecedor. Para mujeres. Que lo pueden conseguir. También. En el estante. De Walmart. O en librería cercana. A ustedes. Y también. Online. Lo pueden buscar. Yo les voy a dejar. Aquí abajo. El título. De todos estos libros. Que les estoy mostrando. Para que los busquen. En internet. Este libro. Contiene. Diferentes. Historias. O testimonios. De mujeres. Que han vivido. Experiencias. Únicas. Como el señor. El primer capítulo. Habla de un recordatorio. Para recordar. El capítulo 2. Manantiales de la soledad. El don de la fe. Entre otros. Capítulos. Son 20 capítulos. Que contiene este libro. Y al final. Tiene unas preguntas. Para tertulias. Que son. Como preguntas. De discusión. En la última. En la última. Sección del libro. De cada capítulo. Te hace. Unas preguntas. Como método. De repaso. O método. De. De discusión. Muy bueno. Otro libro. Interesante. Que me encantó. Mucho. De Joyce Meyer. Es. Como tener éxito. En aceptarte. A ti mismo. Hallar confianza. En uno mismo. Que también. Nos ayuda. Contra. Con nuestra autoestima. A fortalecer. Nuestra estima propia. Este me costó. 3.99. También. En. Walmart. Walmart. Vende muchos libros. De. De la autora. Joyce Meyer. Que lo pueden buscar allí. Este. Trata mucho. De. Del amor propio. Muy interesante. También. También. Tengo por aquí. Tengo por aquí. La mujer agotada. Cuando tu vida está llena. Y tu espíritu está vacío. Este trata de la mujer. Este lo escribió la autora. Steve Stephen. Y Alice Gray. También está dirigido a la mujer. Te buscan libros dirigidos para. De autoayuda para la mujer. Este es uno de ellos. ¿Has recorrido un largo camino? Tal vez. La mayor parte del tiempo me siento abrumada. Deseo abandonarlo todo. Y empezar de nuevo. He perdido el gozo y la emoción. Esta es una cita de. De una mujer. ¿Verdad? Que fue. Entrevistada. Y cuenta su. Su testimonio aquí. Con la autora. Hay historias aquí. De diferentes mujeres. Que han estado agobiadas. Depresivas. Con situaciones difíciles. En sus vidas. Y. Y. Y cómo lograron salir de. De ese. Momento tumultuoso. De su vida. Y cómo ahora son mujeres. Emprendedoras. Luchadoras. Esta es tremenda opción. Tremendo libro. Para. Nosotras las mujeres. Que nos sentimos así. En estos estados anímicos. Bajos. Este. Es dirigido a los hombres. Salvaje de corazón. Del autor. John. Estrech. Este libro. Lo pueden conseguir. En Wallman. También. Es dirigido. A los hombres. Vamos a ver el. El glosario. El contenido. Perdón. El capítulo 1. Habla de. De salvaje de corazón. De ese. Hombre. Luchador. Emprendedor. Con muchos sueños. Y muchos. Muchos. Pensamientos. Este. Pensamientos. De lucha. Pensamientos. Emprender. Cosas nuevas. El capítulo 2. El salvaje. De quien tenemos la imagen. La pregunta que obsesiona a todo hombre. La herida. La batalla por el corazón de un hombre. La sanidad de la herida. Y por ahí. Sigue la trayectoria de este libro. Que son 12 capítulos. Muy buenos. Se habla. Como conocer al hombre. Para las que a veces no entendemos. Las actitudes. Y el carácter del hombre. Pues este libro. Nos habla. Bastante. El por qué. El hombre reacciona. De diferentes maneras. Por este libro. Lo pueden buscar en Walmart. Lo pueden buscar online. Tanto hombres como mujeres. ¿Verdad? Que quieran. Profundizar en este tema. Del corazón. Y la mentalidad del hombre. Por la parte de atrás. Está el autor. Les hablo un poquito. Del autor. De este libro. Y. Por último. Antes de. De presentarles. Mis libros favoritos. Está el carácter. Del obrero de Dios. De Watchman Me. Muy bueno también. Habla. Como saber escuchar. Amar a la humanidad. Estar dispuesto a padecer. Cometer su cuerpo. A la servidumbre. Ser dirigente. Reprenar su lengua. No ser subjetivo. Y tener una actitud correcta. Con el dinero. Pero. De todos estos subtemas. Habla. Este libro. Muy. Muy interesante. Por demás. Porque. Nos enseña. Como hijos de Dios. Como debemos de. De comportarnos. Como debe ser nuestro carácter. ¿Verdad? Para dar ese testimonio. Y ese ejemplo. A los que nos rodean. De que somos hijos de Dios. Que somos. Vivimos en este mundo. Pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto. Tenemos que ser diferentes. ¿Verdad? A las cosas del mundo. En cuanto a actitudes. Y en cuanto a formas de vivir. Es un libro muy interesante. Tiene diez capítulos. Y hablan de cómo. De cómo debe. Conducirse. El hijo de Dios. Para resaltar. En este mundo. De iniquidad. Y entonces. Ahora llegó el momento. De presentarles. Nada más y nada menos. Que seis libros. Que son los más. Que he leído. Los más. Que me apasionan. Y les voy a recomendar. También. El número uno. De ellos. Es de Sharon James. Sharon James. Es el nombre. De. De la esposa. De. Ay Dios mío. De. John Eldridge. Que es el autor. De salvaje. De corazón. Echaron James. Y su esposo. Pues son cristianos. Son escritores. Y. Tienen su ministerio. Verdad. Internacional. Y ambos desempeñan. Verdad. Su. Su ministerio. Internacional. Llevando el mensaje de Dios. Y han escrito varios libros. Dirigidos a la autoayuda. A la sanación emocional. Y a llevar el mensaje de Dios. Verdad. De manera. Ecuánime y sencilla. A través de sus libros. Este libro me encanta señores. Trata de sus cicatrices. Son hermosas para Dios. Como encontrar paz y propósito. En tus heridas del pasado. Nos habla mucho del pasado. Verdad. Que a veces lo tenemos presente. Muchas veces lo traemos a la actualidad. Y este libro nos ayuda en cuanto a superar el pasado. A sanar esas heridas. A cerrar capítulos y comenzar capítulos nuevos. Es un libro que recomiendo mucho. Lo he leído alrededor de dos ocasiones. Y siempre que lo leo. Leo una de sus páginas de empresa impacta. Como la primera vez. Este lo pueden conseguir en la tienda Walmart también. O buscarlo en alguna tienda online. Otro de mis favoritos es. La mujer herida. Esperanza y sanidad para las que están heridas. Del doctor Steve Steven. Y Pam Van Der Beek. Van Der Beek. Este también un libro dirigido a la mujer. Cómo hacer las mujeres que estamos heridas. Cómo enfrentar a esas heridas del pasado. Cómo superarlas. Y cómo ser mujeres de Dios transformadas. Muy interesante. Se los recomiendo. Uno muy popular que tal vez lo hayan visto es. Los cinco lenguajes del amor. De Gary Chapman. Un libro muy popular. Que creo ya esta portada ya no la tienen. También vi este libro similar. Con otra portada. Pero es del mismo autor. Habla de los cinco lenguajes que tenemos que hablar. ¿Verdad? Con nuestras acciones. Hacia nuestra pareja. O hacia nuestros hijos. O nuestros familiares. Cómo demostrarle ese amor. Y llenar ese tanque emocional. Que nuestros seres queridos necesitan. Otro libro interesante. Dirigido a la mujer también. Por la autora. Por los autores. Doctor Steve Steven. Y Alice Grace. Los mismos que escribieron. La mujer agotada. Escribieron la mujer que no se da por vencida. Es para esas mujeres que tienen sueños. Que tienen metas. Que quieren llegar lejos en la vida. Este libro es muy interesante. Las lleva a pisar terrenos fértiles. Y a vencer esos ataques de pereza. Y de tristeza. Y de concoja que a veces nos llegan. Un libro muy interesante también para la mujer. Tengo por aquí. El libro cautivante. Revelemos el misterio del alma de una mujer. De John y Stacy Eldridge. Unos actores muy buenos. Cristianos. Que hablan también del punto de vista bíblico. La mujer que cautiva con su sonrisa. Con sus sentimientos. Con su palabra. Con sus actitudes. Todas las maneras en que la mujer cautiva. Y como debe de ser verdad. Como debe de cautivar. La mujer cristiana. ¿Verdad? Sin perder ese... Sin perder ese... Esa ternura. Sin perder ese... ¿Cómo les digo? Sin perder esa elegancia que debe de tener la mujer cristiana. Muy buen libro. Muy buen libro. Y por último. Dejo este libro de Shannon Edridge. Que se titula La batalla de cada mujer. Descubre el plan de Dios para la plenitud sexual y emocional de la mujer. Muy buen libro. Lo pueden buscar. Como les dije. En las tiendas Walmart. O en las librerías online. Muy buen libro. Voy a buscar el contenido para que vean. La primera parte de este libro se compone de comprender dónde estamos. La segunda parte diseña una nueva defensa. Que ahí te habla de los pensamientos cautivos. De cómo cuidar el corazón. Los labios flojos. Y construir límites mejores. La tercera parte acepta la victoria en las retiradas. Que ahí habla de la tranquilidad en el hogar. Cuando nos retiramos con el Señor. De construir puentes. Que nos lleven desde la vida pecaminosa que hemos llevado. Hacia Dios. Hacia el encuentro con Dios. Son libros pequeños. Como han podido ver. Pero muy enriquecedores. Abajo en la descripción del video. No olviden buscar los enlaces y los títulos de estos libros. Que les recomiendo para que los busquen en las librerías online. Y en las tiendas Walmart. Más cercanas a ustedes. O las librerías de su preferencia. Hasta aquí mi video. Mis amigos. Estos son los 20 libros más recomendados. Que ustedes deben de considerar. Y tener en su biblioteca. Para que tengan una mejor lectura. Ahora que en estos tiempos vamos a estar en casita. Pues vamos a fomentar la lectura. Lectura positiva. Motivadora. Que nos ayuden a salar. Y nos impulsen a seguir adelante. Y a ser mejores personas. Hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. Compártalo por sus seres queridos. Dale un like. Y si aún no te has suscrito. Suscríbete. Y le das click a la campanita. Para que YouTube se alerte. De los nuevos videos que voy a subir. Así es que les envío. Muchos abrazos de oso. Besitos. Y los quiero mucho. Nos veremos pronto en un siguiente video. Chao.